En el cuarto va la garra. En la quinta, Mil Besos, Amanda. En el sexto por fuera, Malacaya. Séptima, Red Diabla. Octava por los palos, embolinada. En el noveno, por fuera, Dubai Master. En la décima ubicación, queda por los palos, Sapientísima, Undécima, Courage. Duodécima, Piu Velacosa. En la curva, a los 900. Última, Zulema, Zaira. Tres cuerpos. Rich aumentó su ventaja a cuatro cuerpos. Los aumenta a cinco. Segunda, Margotti. Tercera, para la garra. Cuarta, cuerpo y medio, en Teragud. En el quinto, por el centro, Malacaya. Sexta, Red Diabla. Por los palos, síntima, por fuera. Se ubicó Dubai Master. En el octavo, más abierto. A un cuerpo, Sapientísima. Novena, más abierta. Se ubicó Courage. En el décimo, Mil Besos, Amanda. Un décima, embolinada. Penúltima, Piu Velacosa. Última, continúa. A dos cuerpos, Zulema, Zaira. Cuando comienzan a generar la última curva. Richi, cuatro cuerpos. Segunda, Balagarra. Tercera, Margotti. Cuarta, Enteragud. Al entrar a tierra derecha. En el quinto, se ubicó por el centro, Dubai Master. Richi mantiene el primer lugar. Con tres cuerpos. En el segundo, Balagarra. En el tercero, hace seis cuerpos, Enteragud. Cuarta, por fuera, se ubicó Courage. Quinta, Dubai Master. Por el lado interior, 200 metros finales. Richi nuevamente aumenta su ventaja a seis cuerpos. Richi mantiene el primer lugar. Muy fácil, sigue aumentando su ventaja a siete cuerpos. Richi, ocho cuerpos, nueve cuerpos. Pasó el segundo, Courage. Gana precisamente Richi. Segunda, Courage. A siete cuerpos. El tercero, para Enteragud. Cuarta, Piu Velacosa. Quinta, queda por el centro, Balagarra. En el sexto, Zulema Zair. Séptima, Mil Besos, Amanda. Ostasia, Pientísima. Novena, Dubai Master. En el décimo, Red Diabla. Último lugar es para embolinada, Malacaya. Margotti en el último. ¡Gracias! Preparándose y partieron. Enteragud por fuera en el primer lugar. En el segundo, Richi por el centro. Hasta corto distancia, pasó Richi al primer lugar. Al segundo, Margotti. Tercera por fuera, Enteragud. En el cuarto, Balagarra. Quinta, Mil Besos, Amanda. En el sexto, por fuera, Malacaya. Séptima, Red Diabla. Octava, por los palos, embolinada. En el noveno, por fuera, Dubai Master. En la décima ubicación, queda por los palos, Sapientísima. Undécima, Courage. Duodécima, Piu Velacosa. En la curva, a los 900. Última, Zulema Zaira. Tres cuerpos. Richi aumentó su ventaja a cuatro cuerpos. Los aumenta cinco. Segunda, Margotti. Tercera, Balagarra. Cuarta, cuerpo y medio, Enteragud. En el quinto, por el centro, Malacaya. Sexta, Red Diabla. Por los palos, síntima, por fuera. Se ubicó Dubai Master. En el octavo, más abierto, a un cuerpo, Sapientísima. Novena, más abierta. Se ubicó Courage. En el décimo, Mil Besos, Amanda. Undécima, embolinada. Penúltima, Piu Velacosa. Última, continúa. A dos cuerpos, Zulema Zaira. Cuando comienzan a girar la última curva, Richi, cuatro cuerpos. Segunda, Balagarra. Tercera, Margotti. Y cuarta, Enteragud. Richi mantiene el primer lugar con tres cuerpos. En el segundo, Balagarra. En el tercero, a seis cuerpos, Enteragud. Cuarta, por fuera, Suicot, Courage. Quinta, Dubai Master, por el lado interior. Doscientos metros finales. Richi nuevamente aumenta su ventaja a seis cuerpos. Richi mantiene el primer lugar. Muy fácil, sigue aumentando su ventaja a siete cuerpos. Richi, ocho cuerpos, nueve cuerpos. Pasó al segundo, Courage. Gana precisamente Richi. Segunda, Courage. A siete cuerpos. En el tercero, para Enteragud. Cuarta, Piu Velacosa. Quinta, queda por el centro, Balagarra. En el sexto, Zulema Zair. Mil séptimas, Mil Besos, Amanda. Ostasia Pientísima. Novena, Dubai Master. En el décimo, Red Diabla. Último lugar es para Embolinada. Malacaya. Margoti en el último. Ahí tenemos a la ganadora. El tanteo de Potrancas. El tanteo de Potrancas. El tanteo de Potrancas. Solicitamos para estos felices ganadores. Un aplauso. Ganadores del tanteo de Potrancas. Dos mil veinte y tres. Felicitaciones. Se paga. La décimo tercera carrera. Se paga. Reiteramos ganada. Reiteramos ganada. Por seis cuerpos, un cuarto. El tercero a cuatro cuerpos. El cuarto a cabeza. El tiempo. Minuto 28 segundos. Sesenta y dos centésimas. El tanteo de Potrancas. 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 Gracias por ver el video. 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 Nuevamente haciéndole una entrevista a un nuevo grupo 1 para el Aras, para el Estud, para su familia. La verdad es que muchas felicitaciones, me alegro muchísimo porque nada más lindo que tener una campeona acá en la cancha. Así que nada, preguntarle cómo vivió la carrera, cómo lo sintió, si esperaba que fuera tan fácil, que viniera tan tranquila, que no la salieran a buscar. Cuéntenos un poco cómo la vivió. Bueno, con mucho nervio porque la verdad es que siempre una tremenda incógnita, especialmente que esta yegua tiene un buen carácter. Como tuviste hubo que ponerla por adelante en el partidor. Ella es muy especial y traerla en el camión también es difícil. Así que había muchas vallas que salvar antes que su jugador y su preparador han salvado maravillosamente bien. Bueno, la verdad es que la potranca venía tranquila. La última carrera, de hecho como lo comentábamos recién antes de salir al aire, hizo 1.28.50, casi rajuñando el récord como lo mencioné antes del clásico. ¿Cómo la ve usted en más distancia? Considerando que venía a 23, venía tranquila. Joaquín al final se le acerca un poquito a la gar y la mueve un poco y ella se suelta. ¿Cómo la ve en más distancia con la guineada? Cuéntenos un poco también de la sangre que tiene. Esta yegua tiene una línea bastante fondista. O sea, aquí hubo varios caballos. Richmond que corrió acá. Es una línea que yo creo que llega a la distancia perfectamente bien. Bueno, y a mí siempre me gusta preguntarle porque el año pasado, como le decía, ella a principio de año le pregunté cuál era el potrío que más le gustaba y me dijo en Banic. Y justamente después se ganó uno de los grupos, uno de la generación. Ahora, ¿cuál era la potránca que a usted más le gustaba de la generación? Bueno, ahora me fue más mal. Me gustaba la cara. Ah, Balacar. Sí. Bueno, pero la verdad es que después de la carrera, que se la acercó, hizo muy buena carrera, a lo mejor, bueno, en más distancia fue... Además que en Mana de Banic, me contaba. Así es, pero yo creo que ella es de distancia un poco más corta, Balacar. Así que yo creo que tal vez va a tener que encontrar su distancia. Bueno, muchas felicitaciones. Vaya a disfrutar con la familia, con toda su gente. Y la verdad es que espectacular lo que ha hecho Richie, bueno, todo su equipo. Y esperamos seguirla viendo triunfando. Muchas gracias. Y también estoy muy contenta de que esta campeona haya ratificado nuevamente. Exacto, porque entrevisté a Joaquín Herrera porque se ganó el primer clásico también. Y él dijo, estoy muy seguro de que vamos a ratificar lo que viene haciendo y lo que ha hecho los trabajos en la mañana. Así que la verdad es que eso es lo lindo, que ratifique y que sea la campeona. Así es, muchas gracias. Gracias. Gracias.